Es una joven apuesta, 20 años, ha jugado hace dos temporadas en Gremio y procede de la temporada anterior del Milan. Es una apuesta de futuro, creemos que es un jugador que puede tener un futuro impresionante, mucha proyección. Y yo creo que va a ayudar mucho al equipo y esperemos que las cosas le salgan bien. Creemos que Cresfi tiene que crecer todavía un poquito más y yo confío mucho en este jugador. Es nuestro, el año que viene estará con nosotros, se va a ir cedido nada más. Y es un futbolista que creo que va a ser muy importante para el futuro del Real Mallorca. Pero creemos que tenerle ahora y no darle minutos no tiene ningún sentido. Preferimos que se fogue un año más en segunda división y que el año que viene venga preparado para hacer un campañón. Y estoy convencido que así será, es un jugador que a mí me encanta y que creemos mucho en él. Borja Valero, si no entendéis vosotros que por qué no estaba aquí, cuando os he dicho que piden un millón más la ficha, pues ya lo empezáis a entender. Y vosotros tomaríais la misma decisión que yo, decir, oye, esto no se puede hacer. Y eso sí que lo quiero dejar claro, que determinadas decisiones que se están tomando, pues se están tomando porque queremos trabajar de manera como se debe trabajar. No podemos estar tirando el dinero. No con esto digo que los anteriores lo hiciesen, que no lo sé. Pero tenemos un club con unos recursos, son los que son. Esos recursos podemos subirlos un poco, pero lo que tenemos que hacer es los gastos bajar y equipararlos con los recursos.